REVISTA SONO Hola amigos de Revista SONO, ¿cómo están? Estas son las entrevistas SONO que vuelven a su formato en video y tenemos el inmenso gusto de hablar con una banda bogotana de metal que tiene tres discos, que ha venido trabajando hace un poco más de una década la banda Perpetual Warfare, que además nos acompaña y nos va a contar cómo es esto de que le van a abrir a Megadeth tiene una gira también por Estados Unidos, otra gira en compañía de otras dos bandas por Europa, tienen cosas para contarnos pero entonces nos acompañan hoy Wilson y Camilo ellos son miembros de la banda y pues siempre un gusto tenerlos aquí muchachos ¿Cómo están? Hola Manuel, muchas gracias, muy bien Hola Manuel, muchas gracias, un gusto estar aquí contigo en este programa Muchas gracias a ustedes de verdad por el tiempo y por todo Empecemos hablando por algo que es básico, ustedes le van a abrir a Megadeth ¿Cuál ha sido la mejor alineación de Megadeth para cada uno de ustedes? Creo que cualquiera de los dos lo puede responder ¿Tienen ya clara cuál es? Totalmente Marty Friedman, David Ellison, Dave Mustaine y Nick Mens Perfecto, gracias Maravillosa formación Claro que este muchacho que tocó después, ¿cómo es que se llama el guitarrista? Este, Polland También Chris Polland Chris Polland con un sonido bien, bien interesante Pero bueno, chévere ¿Cómo les va a ustedes? Digamos, ustedes son una banda de metal No voy a decir vieja o antigua Pero sí que lleva una línea un poco más tradicional ¿Cómo les va a ustedes con las nuevas tendencias del metal? Ahorita hay metal que viene de todo el mundo Fusionado con mil cosas Está de U, que viene desde Mongolia Pasan muchas cosas en el metal ¿Cómo les va a ustedes como músicos con estas manifestaciones nuevas del género? Bueno, mira que curiosamente Para ti somos de pronto un poco como tradicionalistas Y para la escena más radical del metal Somos como los que llevamos la bandera de la nueva ola Digamos, por lo menos del trash metal Acá en Colombia Ya que el metalero, digamos, acá en Colombia Sí sentimos que va muy llevado al old school Al, digamos, al metal 100% de antaño y tradicional Muy ochentero Y digamos que con Perpetual siempre nos hemos caracterizado Por, en cada disco, ir tratando de Digamos, de mejorar, entre comillas Porque no creo que tampoco eso Es un, digamos, un tema de juicios de valor Que en la música de pronto a veces no son tan convenientes Pero sí consideramos de que cada disco tratamos de que suene mejor De que suene por lo menos más elaborado musicalmente hablando Y incluyéndole cada vez, pues, como algo, un factor diferencial Entonces, creo que, digamos que nosotros personalmente Wilson y yo somos familia Entonces, desde el principio somos fundadores de la banda Siempre nos hemos como caracterizado Por, por incluir diferentes, digamos, sonidos en la música Y también como por apreciar el metal moderno muchísimo Es decir, nosotros, pues, somos de una generación De una generación de los noventas Básicamente, principios de los noventa, noventa y noventa y uno Entonces, casi que en nosotros está el escuchar también metal moderno Desde muy jóvenes, ¿no? Que fue el primer metal que nos introdujo al metal, digamos, en general Estamos hablando de las primeras bandas de no metal Como System of a Down, Licky Parkourne, The Offspring Como ya, otro, digamos, lo que estaba en esa época sonando mucho, ¿no? En los principios de los 2000 es cuando nosotros estábamos empezando la adolescencia Entonces, pues, a partir de ahí, digamos, que nosotros no hemos cambiado Un poco como esa mentalidad frente a la apertura mental A los nuevos, digamos, en nuevos estilos musicales del metal Que me parece que son como fundamentales para que el metal, pues, no muera, ¿no? Y ni el rock and roll Hay una pregunta que tal vez se las deben haber hecho ya alguna vez Hay una banda en Bogotá que tiene más o menos el mismo tiempo Y se llama muy parecido a ustedes Que ustedes ya creo que saben cuál es, ¿no? Uno, ustedes son Perfect Art Warfare Y hay otra banda que se llama Perpetual Whites ¿No les pasa que piensan que los confunden o que se equivocan los fans? Ah, va a abrir fulano y llegan al concierto de la otra banda o algo así No, creo que esa barrera ya la superamos hace bastante tiempo Con Perpetual Whites, digamos que hubo esas similitudes y diferencias Que los fans no podían, digamos, saber cuál era la banda Cuál era la banda que iban a ver Pero muy al principio, ya que se llevaron un poquito más de tiempo que nosotros Pero afortunadamente, con el pasar de nuestra carrera Pudimos diferenciar totalmente lo que es Perpetual Warfare de Perpetual Witness Ellos hacen una música totalmente distinta Muy diferente Su modelo de banda de otra forma Y afortunadamente hace bastante tiempo se pudo delimitar esa diferencia abismal Que hay entre banda y banda Y pues nunca volvió a pasar la equivocación entre Perpetual Witness y Perpetual Warfare Eso ya está súper claro Y claro, pues interesante la pregunta porque Hacía como unos 10, 11 años No escuchábamos algo similar como lo que nos estás diciendo Bien, chévere Y pues perdón si no Si les incomoda el tema o algo así No, 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 para nada De hecho es peculiar Pero no, como te digo Ya se ha cuadrado eso Logro delimitar las diferencias de las bandas Y creo que la escena ya lo comprende muy bien Bueno, dentro del comunicado de prensa que me hicieron llegar Hablan de una gira que ustedes hicieron con unos clásicos del trash Hicieron una gira por Sudamérica con Whiplash ¿Cómo fue el ambiente de esta gira? Manas que llevan tocando Pues no sé cuántos años puede llevar tocando Whiplash Ustedes claramente un poco más jóvenes Y cómo se manejó eso Cómo fue el ambiente de la gira Cómo es el imaginario de una gira con una banda con todos estos años Y cómo es la realidad No sé, qué me quieran contar Sobre esta gira con Whiplash por Sudamérica Bueno, fue una experiencia demasiado gratificante Y constructiva para nosotros en muchos aspectos Porque desde muy jóvenes Somos fans y seguidores de Whiplash De Tony Portaro y su combo En la primera gira que nosotros hicimos norteamericana Tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con ellos Había un fan de nosotros en Nueva Jersey Que básicamente conocía a Tony Portaro Y lo invitó a nuestro primer show en Nueva York En el venue Blackthorn 51 de Queens En este venue pues Nuestro fan le contó a Tony La historia de que nosotros pues digamos que sacamos el nombre de la banda También un poco llevados por un disco que ellos sacaron Que se llama Ticket to Mayhem En el cual incluyen un intro que se llama Perpetual Warfare Y de ahí viene también el nombre de la banda Entonces es una historia que viene de muchos, muchos años atrás Que desemboca en conocer a Whiplash allí en Nueva York El hombre pues nos cayó de sorpresa a ese evento Que de hecho también estábamos compartiendo con la banda No raza de Medellín ese día Y para nosotros fue una total sorpresa Llegar allí y encontrar a Tony Portaro Pues esperando a que nosotros tocáramos Nos presentaron Él incluso presentó a la banda, al público Y de ahí surgió, empezó una amistad muy grande, muy grande con él Que ya llevamos pues de eso fue Estamos hablando del 2018 Todo pues continuó como su curso Nosotros continuamos en comunicación Al punto de que pues nosotros también teníamos nuestros trabajos Es que es una pregunta que involucra muchas Muchas cosas de nuestra vida actual Entonces cuando volvimos de la gira de Estados Unidos Decidimos también hacer una empresa Que se llama Wild Noise Productions En la cual digamos ya nos dedicamos 100% a ello Y pues el proyecto era traer a Whiplash Digamos acá a Colombia Y también a Sudamérica de ser posible Entonces empezamos a hacer este proyecto Que es de Booking y Management Artístico En donde también empezamos a tener otras ramificaciones De producción, fotografía, gestión En fin, varias cosas En las que ahorita nosotros digamos estamos trabajando al 100% Y se dio la oportunidad de hablar con la esposa de Tony Portaro Quien es la manager, se llama Dian Portaro De ella y organizarles la gira por Sudamérica Nosotros ya habíamos hecho un par de cosas Con algunas bandas norteamericanas Con otras suramericanas y con otras colombianas Y queríamos dar el gran golpe con Whiplash Entonces nada, le hicimos la propuesta a Dian de la gira De que tal si armábamos una gira entre Whiplash Y Perpetual Warfare Aprovechando que nosotros también estábamos Digamos saliendo de una temporada bastante dura Y queríamos en nuestra vida personal Y queríamos como salir de nuevo Refrescarnos un poquito como la mente Y volver a la ruta Porque habían varias cuestiones como te digo Personales y de salud de familiares y etc Que digamos que hicieron que la pospandemia No fuera lo que nosotros queríamos Entonces ella pues accedió Básicamente entramos en negociación con el Tattoo Music Fest Que es un festival con el cual también trabajamos En la actualidad Ellos pues básicamente compraron la banda Y allí empezó a desarrollarse la gira por toda Sudamérica Ya en digamos en cuanto a lo que fue el tema de carretera Pues fue un tema de hermandad Ya que nos conocíamos de hace muchos años Fueron shows llenos En donde la gente compraba la merch En donde estaban ahí pendientes de lo que hacíamos Muchos ya conocían pues esta historia Digamos de amistad con ellos de antes Y la verdad es que todo fluyó Creo que cuando las energías se compaginan Y pues vamos todos como hacia el mismo norte La cosa sale sola Entonces fue digamos un reto para nosotros Y para mí personalmente como buquer de la gira Pero al ver ya los resultados en tierra En Sao Paulo, en Chile, en Santiago, en Buenos Aires En Ecuador y acá Pues vimos de que la gira pues era todo un éxito Y de que fue lo mejor que pudimos haber planeado Y nada, solo amistad, gratitud con Whiplash Y con toda la escena de Trash de New Jersey Bueno hay una cosa que es bien chévere Que tú citas ahí Y es que hace unos años Que una banda fuera a tocar a otro país Una banda colombiana Era difícil Más bandas de metal Digamos las bandas de cumbia Pues el cuento que se van para Francia Y pues allá ponían a bailar De alguna manera los tiesos O sea cualquier cosa pasaba Incluso en los 90 Finales de los 90 pasó lo de Itir Y el pasó lo de Agony Que como que se diluyeron un poco Al moverse para Estados Unidos ¿Cómo es eso ahora De tener la posibilidad De armar una gira tan bacana Decir bueno ya En mi primera gira en Estados Unidos En mi segunda Y poderlo decir con toda la frescura Porque se ha hecho el trabajo para eso ¿Qué crees también Que ha abierto las posibilidades De que nuestras bandas metaleras También puedan ir a tocar A esos sitios? Wilson se desconectó Ah, Wilson se desconectó La verdad es que Las generaciones han cambiado bastante Nosotros hemos pasado ya por Más o menos unas 3, 4 generaciones De metaleros Digamos desde que nosotros Empezamos con el cuento Y hemos vivido como El cambio del radicalismo Extremo en el metal A como un poco más la apertura Aunque el metal siempre Tiende a ser un poco radical Y es algo como Con lo que nosotros Desde muy pequeños Hemos luchado Y creo que es como Ir contra la corriente Siempre que hablamos De radicalismo Porque pues el mundo Cada vez se va abriendo más Y eso se va evidenciando También en el tema De cómo Puede uno ya Exportar un proyecto De cómo uno puede empezar A pensar diferente En cómo pensaba Masacre Wish trap En los noventas Que pues básicamente Era O radio O periódico Se acabó Porque pues también El metalero No era que consumiera Muchos medios Además de los fanzines Los fanzines Que pues se rotaban Digamos Y el voz a voz Pero Pero entonces Pues nosotros Digamos que Somos nativos digitales Ya hay unas herramientas Que hay que aprender a usar Y no quedarse Como en el uso efímero De las herramientas sociales Como lo son Facebook Instagram Y que pues Empezó todo Con MySpace Hi-Fi En fin Digamos que Estas plataformas Para nosotros Y es algo Que le decimos También a los artistas Con quienes trabajamos Fueron creadas Es para conectar A la gente Y precisamente Para que no haya Esa distancia De 18 horas De aquí A Suecia O a donde sea Sino como para empezar A cortar esas brechas Y un poco como Tener esa igualdad De con cualquier persona Pues y que el talento Puede hablar Por sí mismo La gestión Puede hablar Por sí misma Y de que Pues todo Se pueda desarrollar En base a un trabajo Juicioso También en estos Nuevos entornos Entonces Considero De que Muchas veces Aquí Las bandas Siguen muy Como encasilladas En un uso Muy como Un chismógrafo En Facebook En estas plataformas Como No aprovecharlas Para lo que realmente son Y quizás Por eso No hay muchas Bandas de metal Que salgan Pero cuando Hay Pero pues En la otra mano Tenemos muchos Buenos ejemplos De bandas Que también Ya han hecho Muy bien La tarea Y de que Pues cada vez Salen mucho más Es decir Nosotros Venimos como De la escuela De mentalidad De bandas Como Internal Suffering Head Crusher Que son Grandes Exponentes Del género Que salieron De Colombia Pero nunca Dejaron de trabajar Como banda Y tienes razón Muchas de las bandas Digamos Cuando salían De Colombia Pues se desintegraban Era como Tocar Tierra Extranjera Y Se desmoronaban Entonces Ese es el ejemplo Que nosotros Tratamos de no seguir Nosotros nos fuimos Ya en 2017 Estuvimos un tiempo Viviendo 2018 Perdón Estuvimos viviendo Un tiempo En Estados Unidos Como te conté Y La verdad Es que todos Empezamos a trabajar En diferentes cosas Pero pues Digamos La finalidad De lo que Estábamos trabajando Era pues Desembocar en una gran gira Lo logramos Tuvimos Incovenentes Como casi todas las bandas Con un integrante El terminó saliendo Y Y de ahí Pues en adelante Ya nosotros Digamos que Empezamos a profesionalizar Mucho más La banda En cuanto a todo Y pues ahorita Digamos que ya Ya teniendo Esa mentalidad De que Obtuvimos en 2018 Después de Slayer Y Rock al Parque Veníamos de unos años Muy buenos Pues básicamente Ya nos dedicamos A esto Y creemos De que es posible Es lo que también Tratamos de Entre comillas Nuevamente Venderle a las bandas La idea De que De que Pues salir Girar por fuera Y Y buscar también Nuevas audiencias En otros países Sobre todo Ahorita que lo mencionas De que Pues el tema De lo latino Está muy en boga Y casi que de moda En todo el mundo Digamos que No solo en cuanto A los ritmos Urbanos Y de pronto Folclóricos Pero también El metal Cada vez Va teniendo Mucha más Aceptación El metal Latino Está teniendo Mucha más Aceptación Y los europeos Los gringos Todos quieren ver Algo pues Diferente Que no Que no se vea Como Como lo que Ellos ya están Acostumbrados a ver Cada año En los festivales De verano Entonces poco a poco Es un Digamos que es un tema De paso a paso Pero Pero ahí vamos A paso firme Bueno hay un nombre Que suena muy importante Para las marquesinas Y es Violent Obsolescence Tour 2024 Que es lo grandioso De este tour Que es lo importante De este tour Y Que esperan De este tour Bueno Violent Obsolescence Tour Es como La consolidación De la nueva etapa De Perpetual Warfare Aquí va como Una primicia Es una de las canciones Del nuevo disco De la banda Es el título De una de las nuevas canciones Y habla un poquito De Un poco como hablando De la definición De ese título Habla un poquito Como de También la obsolescencia Que sufrimos Actualmente No solo a nivel Digamos Material Sino Espiritual Y como humanos Es decir Como ya nosotros Somos Es Básicamente Parte De una serie De un Como un mecanismo De producción En el cual También tenemos Como Una fecha De caducidad De acuerdo A nuestra edad Entonces Esa brecha Cada vez Siento que se va Cortando mucho más Y se va haciendo Mucho más estrecha Entonces Ese es el concepto De la gira Como esa Obsolescencia Violenta En la que Nos vemos Oprimidos Y sobre todo En otras partes En otras partes Como en África Allí en Ghana Existe uno de los Botaderos Residuales De artículos Electrónicos Más grandes Del mundo Se llama Agbo Bloshi En Ghana Y es realmente Muy triste Ver como Que en el mundo Hayan zonas En donde Donde realmente La gente vive Literalmente Entre la basura Y a nadie le importa Ni nadie Voltea a mirar Hacia allá Entonces nosotros Siempre hemos tenido Como un poco Esa crítica Ya frente a Digamos el tema De lo que significa Para nosotros Esta gira Pues es Lo que te digo La consolidación De un periodo De mucha Producción De la banda De mucho empeño Mucho trabajo Es una alianza También con Con un gran amigo De Estados Unidos Que es el booker De esta gira Uno de los dos Bookers de la gira Que se llama Alex Feo El de la banda Blackmas Y Antisapien Con ellos Ya venimos trabajando También más o menos Desde allá Que los conocimos En 2018 En Nueva York Y empezamos a fortalecer Esos lazos Trajimos a su banda Blackmas Les hicimos una gira Por acá en Colombia También que fue muy exitosa En 2020 Y de allí Nosotros básicamente Empezamos a gestionar Con tiempo Con años de anticipación De que teníamos que volver Teníamos que volver No se daba En 2021 22 23 Hasta que por fin Se pudo dar En 2024 Que los planetas Volvieron a alinearse Y básicamente Pues es también Un poco el reto De nosotros Siempre hemos seguido Bandas como Municipal Waste De Dengel Del trash Pues clásico Y sobre todo Del trash Trabajador Lo diría De alguna forma Que son bandas Que una vez Vimos una gira De Municipal Waste De tres meses seguidos Eran como unas 90 fechas Más o menos Y tenían como unos Cuatro días Off En toda la gira Y nosotros nos preguntábamos Cómo demonios Se llega a ese nivel Pues ahorita Por lo menos Estamos dando Un pasito Cercano a eso Teniendo 35 fechas seguidas Sin ningún día Off Entonces Esperamos Poder cumplir Como con Ese reto Con las expectativas De lo que representa eso Y bueno Y visitar Medio país Que no hemos conocido De Estados Unidos Que en realidad Podría ser muchísimo más Estados Unidos Es un país En donde Se pueden armar Toques en cualquier Pueblo Básicamente Pero Pero entonces Estamos empezando Como a Pensar así Como Como los duros Como los grandes Como los que Digamos Miramos Arriba Para poder Guiarnos Y nada Eso ha sido La vida De Perpetual Warfare Desde un principio Como coger Los más grandes Referentes Y tratar De descubrir Como esa Fórmula Que ellos Hacen Para Pues para poder Digamos Marcar también Un diferencial Acá en la escena De Colombia Y es muy bonito Como tener esa oportunidad De volver a Estados Unidos Y ya con 35 fechas Confirmadas Estamos muy felices De poder hacerlo Bueno y ustedes No felices Con hacer 35 fechas En Estados Unidos Se embarcan Justamente Hablas de Black Mass En una gira Con ellos Y con Abigail Por Europa Todavía creo que No tienen las fechas Pero saben A qué países Van a ir Va a ser igual De intensa Esa gira Va a ser Va a ser más o menos Igual de intensa Sí Puede que De pronto Tengamos Dos días Off Es la única diferencia Pero ya son 30 fechas Tenemos un listado Ya de fechas Concretas Y eso Son cosas Que no se pueden Compartir Hasta que ya No estén Cerradas No esté cerradas Pero sí podemos Adelantar De que pues Estaremos en Francia Bélgica España Inglaterra Alemania Croacia Un poco de la parte Digamos Del East Europe Que llaman De lo que es Digamos Moldavia Rumania Croacia Países así Entonces Es muy Pues De verdad Que se nos Sale de la cabeza Pensar que vamos A estar allá Este año Para nosotros Hemos hecho En forma de chiste Que este año Para nosotros Está dividido En dos En dos Años Cierto Que es Antes de De junio Y después de junio Empieza otro año Para nosotros Totalmente distinto Entonces Sí No Hay que hacerlo La verdad Es que llevamos Mucho Mucho tiempo Como De altas y bajas La verdad Entonces Pues como que Venimos con más fuerza Que nunca Venimos con un disco Preparado Que es el que estamos Ya finalizando Y ya buscándoles Un buen sello Al disco Entonces Queremos mostrarle A quien se asocia A la banda De que es una banda Que trabaja Y de que no se queda quieta Porque pues quizás Por eso es que también Acá las bandas No las firman mucho Ya que Pues normalmente Los tiempos de trabajo Acá son súper extensos Para sacar un disco Hay tres mil dramas Y no por culpa Necesariamente De las bandas Sino del ritmo de vida De nuestro país La economía La cultura De más Entonces Pues nada Hay que buscarle La compa al palo Y ver cómo Cómo se sacan Adelante Los proyectos Y en eso Estamos ahorita Con lo de Europa Pues no La verdad Sí Súper emocionados De poder visitar Por primera vez El viejo continente Hermano Sí Hay una cosa Que me parece Mucha de ustedes Es que tienen juicio O sea Hacen las cosas Con disciplina Con amor Hablaban de la merch De todas estas cosas Que hay veces Muchas bandas No se preocupan Por esto Y esto puede ser Casi igual de importante A tocar bien A ensayar bien Y justamente Hablando de eso Leía que tiene Una camiseta Adición limitada Con motivo De la presentación Con Megadeth ¿Cómo es esta camiseta? ¿Cuánto vale? ¿Se podrá conseguir después? ¿O solamente Si la adquirimos En el concierto De Megadeth? Bueno No Esta camiseta Es básicamente La imagen Y representación De un sueño De nosotros mismos A nuestros 15 16 17 años Cuando recibimos La banda Y inclusive Pues el tema De hacer una mascota En la banda Pues viene De Iron Maiden De Mega De Andrax Exacto En nuestro caso Fue Mr. Fog You Que en algún momento Lo Pues Lo implementamos Muchísimo En vivo Pero siempre Lo que te digo Somos una banda Que es dinámica Y trata como De darle siempre Una novedad Al show Entonces Por ahorita Está En vacaciones Mr. Fog You Pero esperamos Volver a tenerlo Pronto En Tarima Y básicamente Es eso Es la lucha Entre las dos Mascotas Celebrando Pues esta Digamos Estas dos fechas Increíbles En Megadeth La camiseta La pueden conseguir El día del concierto Dentro del evento No se lo digan Y afuera del evento Afuera del evento También Va a estar ahí Disponible Para que La consigan Entonces Ahí va a estar Obviamente Si quedan unidades Va a estar disponible Es una edición De 300 unidades De camisetas Va muy bien La preventa Va más o menos Un 30 40% Ya ha completado De esa preventa Entonces La verdad es que La gente siempre Nos apoya mucho Cada vez que sacamos Merch También nos caracterizamos Por tener una muy buena calidad En eso Y no De pronto Ofrecerle al fan Algo que Pues Lo disfrute Y lo conserve Y lo guarde Lo que más pueda tenerlo Entonces Si Digamos que Esa camiseta Es la representación De eso La camiseta Está en 50 mil pesos En preventa Ahí a través de las redes Nos pueden escribir Ahí están nuestros contactos El correo electrónico O ya sea por Whatsapp Incluso Ahí está todo En la página En el fanpage De la banda Y en el instagram La información Y bueno Ya Lo bueno es que Ahorita En la preventa Pues incluye el envío Por los 50 Mientras que ya después Entonces pues vale 50 Pero toca pagar el envío Y demás De resto pues no Contentos de poder Sacar esta nueva merch Hablabas ahorita De algo que es muy bonito Y es la ilusión Que cuando tiene 15 años 16 años De tocar De ver a sus ídolos De todo esto Incluso No sé si viste Una entrevista Que le hizo Rick Beato En un 9 de Tancur Hace poco Que el mande decía Que cuando se murió Randy Rhodes Él grabó un cassette Y se lo mandó A C. Osborne De 13 años Sí, sí, sí Eso nos Eso nos Eso nos Nos ha Nos ha pasado A todos ¿No? Total ¿Cuál es la expectativa De ustedes De tocar con una banda Tan influyente Y tan importante Como es Megadeth? Bueno, pues Definitivamente Lo que hace Lo que hizo Nuno de Tancur Es algo que Que todos En algún momento Hemos Pensado Al menos Por lo menos Acá en el país Es muy joven Uno Desde muy joven Pensar en enviarle Un cassette Acá digamos Que A un Artista Nacional O algo así Que sea grande Acá siento Que De pronto Hay Las brechas Generacionales En el metal Por lo menos Han causado De que De que Las Digamos Los más Antiguos De la escena Con Los más nuevos No haya como Tanta comunicación Y ese canal Como de amistad Y de camaradería Decir Vengan pelados Que por acá es Entonces A uno le ha tocado Pues armarse El camino Básicamente Solo Y de pronto Mirar hacia otras escenas Que si están muy pendientes De eso Y de pronto Nosotros lo conocimos Mucho más tarde Que en uno de Tancur Entonces El ejemplo es lo de Tony Portaro De Whiplash Por ejemplo Que Nosotros Decirle Hey hermano Y ellos Empezaron a apreciar Se volvieron fans De la banda Siendo una banda Tan Tan legendaria Y se vuelven fans De unos chinos Que vienen de Colombia Entonces Eso digamos Que habla mucho De lo que te decía Un poco como De la cultura Del país De como Se paga como El Derecho a piso Muchas veces Como que Las bandas Que tienen ya Alguna experiencia Antes jodan a los chiquitos Para que no suban Y para que se tengan Que comer Toda la caca Que ellos se tuvieron Que comer Es como Es como por ahí Es como por ahí La cosa Me da la impresión Sí 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 Como la letra Con sangre Acá la vaina Es muy Muy difícil Es muy Guerreada Es muy competida Y muchas Y muchas veces No competida Chévere Como allá Los artistas Entonces Nada Ese es como Como el mensaje Un poquito Frente a ese Cuestionamiento Sí A mí me llega A mí me llega Prensa de ustedes Algunas cosas Las que puedo sacar Y eso Chévere Y de verdad Me alegra mucho Porque además Se ve como Como que Le eleva el nivel A la escena Del metal En Colombia Y eso me parece Bonito Me acuerdo De un video De Head Crusher Que me dice Ustedes El de las niñas Estas que se cortan Todo esto En una casa Ese video Me encantó Me parece Uno de los mejores Videos del año Y si no hubiera sido Por ustedes Yo no lo hubiera visto Claro Y verdad Pues gracias Por esa labor Bueno De Michael Fanduro Me acuerdo El director Sí, sí, sí Un director De eterno Reconocido Chévere Chévere Bueno Vamos a cerrar Ya esto Con la Con la pregunta Más Eh Incómoda Pues del cuento Mustaine Ya todos Sabemos quién es Ya Ya todos sabemos Que ha tenido Sus desplantes Ha hecho sus Sus cosas Ahí Con los músicos Que no sé qué Que echó al uno Porque le dijo Que traer al otro Que no sé qué Ustedes Esperan que Mustaine De pronto Al momento Baje Y pase al camerino Y los Saluda alguna cosa Y bueno Qué tan incómodo Puede ser Que llegue Mustaine No sepa Cómo 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 Es 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 algo Que Que nosotros Ya Digamos Ya no nos Concentramos Tanto en Pensar Antes más Jóvenes Si éramos Súper Como Con esa Digamos Esa emoción Desbordada De Oh no Qué va a decir Que ahorita Estamos muy Concentrados En nuestro show En En que la banda Quede muy bien Parada Frente a un Bandón Como lo es Mega Digamos Hablando Primera Netamente De lo musical Pues Mega Es una Banda Que Al igual Que Mustaina Ha surgido Entre las Cenizas En muchas Ocasiones Entonces Eso digamos Que a nivel Profesional Lo valoramos Mucho Y Sentimos Que es algo Como Ejemplar Para Digamos Nosotros Que somos Jóvenes Y todos Vamos a llegar A un punto De la edad Y que se nos Vaya la voz De que Tengamos Una Pues túnel Yo qué sé O sea Tantas cosas Que pueden Pasarle A un Músico Y que pueden Digamos Ponerlo Como Contra la Espada Y la Pared Y Digamos La historia De superación De Mustaine Me parece Como algo En lo que Siempre he tenido Presente Como De Seguir Ese ejemplo Ya el Tipo Como persona Pues bueno Vemos De que Lastimosamente Muchos de Nuestros Héroes No es Lo que Nosotros Vemos No son Lo que Vemos En la Pantalla No son Necesariamente Ese Ese ejemplo Va a seguir Como persona Más Sí como Artista Pero Pero pues Nada La verdad Que si se da La oportunidad Brutal Ahí vamos A estar Tengo entendido De que Pues Los camerinos Van a estar Ahí Muy cercanos Por la Distribución De camerinos De lo que Es el Modestar Arena Entonces Esperar A ver Que pasa La verdad Brutal Si pasa Ya digamos Que con Slayer Nos pasó Lo mismo Y pues Para mí Por ejemplo Tomaraya El saber Que iba a conocer A Tomaraya Y tenerlo De frente Y todo Esto Era como Como que Nos ponía Como un poquito Ahí alerta A la vaina Y Llegó el día Y pues Los manes Estaban en una gira Súper extensa Agotadora Tenían como Tres guardaespaldas Cada uno Con los únicos Que pudimos hablar Fue con Gary Holt Y con Paul Bolstapp Por ahí Apenas Le dimos la mano A Kerry King Y a Araya Y siguieron derecho Porque los guardaespaldas Eran alejando a todo mundo Entonces Eso depende también Del ritmo Que vaya llevando La gira Del artista Del ambiente Y como La energía Que lleven En esa gira Ahorita Pues se ha visto De que El hombre Mustaine Está muy tranquilo A diferencia De otros Tours Se le ha visto Como muy entero Físicamente Muy Como dado A la gente Etcétera Aunque Aunque bueno Las personalidades Ya se conocen Públicamente De que Mustaine Tal es un poco Yo diría Más bien Psico-rígido Con sus cosas Y su forma De manejar La banda Y su proyecto Y su equipo También Pero Pero pues nada Estamos preparados Para lo que se venga Ahorita Nosotros pues Hemos seguido La gira de Megades Muy de cerca Y vimos Que en Argentina También tuvieron La oportunidad De tener No dos Sino tres Fechas En las cuales Dos de esas Fechas Estuvieron unos Grandes amigos Que conocimos En nuestra primera Gira suramericana Que se llaman Against Una banda Una banda De Groove Trash Metal Que la recomiendo Muchísimo Nosotros tocamos Con ellos En Ezeiza Ellos quedaron Volados Con nuestra banda Nosotros con la De ellos Y desde ahí Digamos que Tenemos Contacto Y Mustaine Se tomó foto Con ellos Y ahí Los veo bien Y todo fue como Amor y paz Entonces Esperemos que todo Siga ese mismo Curso Y que no pase nada En estos días De que altere A Don Mustaine Se acaba el tiempo Y solo me resta Decir Muchas gracias A los amigos De Perfect World Warfare Una banda Organizada Juiciosa Que armó su empresa Que está Haciendo sus giras Que van a llegar Vueltos mierda Al 2025 Porque se van a dar Todo el palo del mundo Y me alegra mucho En serio Y me alegra mucho Que tener la oportunidad De tocar con Megadeth Muchísimas gracias Y acá siempre Las puertas Abiertas para ustedes Bueno no Manuel Muchas gracias A ustedes Y a la revista Sono por Por este espacio Bueno A todos los medios Que han estado aquí Cubriendo esto Y bueno Los esperamos en Megadeth Los esperamos conectados También con las redes De la banda Para que puedan Ver el nuevo álbum Como te dije Pues cada álbum Tratamos de llevarlo A otro nivel superior Y creemos que ahorita El tiempo Nos ha dado Como la De pronto También esa ventaja De haber ensamblado Muy bien el disco Que era algo Que de pronto En otros discos Uno llega Muy a grabar Como recién Recién compuestas Las cosas Y no tiene uno El tiempo De digerirlas Y de poder Grabarlas Con la intención Que quiere Siempre uno dice Uy debí grabar Esto mejor Esto puede haber quedado Mejor Creo que ahorita Creo que ahorita Haciéndolo Con mucha cautela Y nada Bienvenidos A todo lo que Aquí a las redes sociales De la banda A Megadeth Y bueno Allá los esperamos A todos Gracias por el espacio Gracias a todos Y nos vemos Pronto En otra entrevista Gracias a todos Chao 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 Chao